En la época de los 90 se puso de moda el mejor pre-workout que nunca se haya visto en el mundo del fitness. Y no era otro que Nubain, un analgésico, un narcótico que aliviaba y alivia el dolor. Se extrae del opio. Nubain es un narcótico muy potente de efectos similares a la morfina. Un opeacio, agonista-antagonista sintético. Los culturistas lo usaban y lo seguirán usando porque mitiga el dolor de las articulaciones y de los músculos. Consecuencia del uso de pesos excesivos de entrenos de una intensidad fuera de la realidad humana o divina. Sobre todo en épocas de pre-competición, donde más sufre el atleta. Nubain además te suprimirá el apetito y reducirá la producción de cortisol que tanto temen los culturistas. Los culturistas usan y usaban Nubain por la misma razón que la usaría un drogadicto. Para escapar de las presiones del mundo real y flotar en una nube de intenso placer por unas horas. Hace que sesiones de tortura en el gimnasio sean un paseo por el parque, lo que conlleva ese extra para el culturista. Entrenos muy intensos que rozan la locura pueden ser reales con este gran fármaco y esquiman el dolor de las lesiones. Si el atleta está lesionado con Nubain no hay problema, te llevará más allá de tus límites. A no ser que tengas el brazo colgando de un tendón. Entonces deja el Nubain y ve a urgencias. Abandonar el uso de Nubain puede ser muy complicado y no hay manera de quitártela de en medio. Hormigueo, prepárate amigo, euforia, sudoración, hormigueo, taquicardia, calambres, fiebre, quemazón al miccional. ¿Qué más quieres? Lo tiene todo como la noche de bodas. Los deportistas que intentan desengancharse del Nubain experimentan los mismos síntomas que el mono. Nunca hubo un pre-entreno mejor que el Nubain cuando los culturistas eran yonki. Nubain es un pre-entreno mejor que el Nubain. Nubain es un pre-entreno mejor que el Nubain.